Te voy a preguntar por la polémica que ha habido hoy sobre los voceadores trans. No sé cómo lo ves tú y qué consecuencias puede tener esto. Yo lo veo súper mal, como he comentado, lo veo súper mal y yo creo que eso va a terminar mal. Si no toman una decisión rápido, va a terminar mal porque esto es dulceo, esto no estamos jugando de mano. Un golpe en la cabeza te puede dejar paralítico para toda tu vida. Entonces yo creo que es lo que están esperando que pase y ya cuando pase, el que le haga pasar eso, ni yo quiero que le haga pasar a nadie, se va a quedar en su casa tirado. ¿Y qué van a hacer? Entonces yo creo que eso deben ya penalizarlo y tomar más otras acciones. O sea, ¿tú crees que la italiana Carini ha hecho bien abandonando a los 47 segundos viendo cómo se ha puesto? Sí, sí, al final es verdad que yo le entiendo a ella, ¿no? No es fácil subir con una persona que sabe que es un hombre, aunque tenga cuerpo de mujer o tenga cara de mujer, al final es un hombre y se ha demostrado que es un hombre, la IVA la tiene sancionada por eso, porque se ha demostrado que es un hombre. Entonces yo le entiendo su parte, que tenga miedo subirse arriba del ring y que le dé un golpe mal dado. Entonces por esa parte, mira, ha sido una cosa fea para un olimpiado.